El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, no ha defendido siempre por igual a los trabajadores. No lo hacía con su cuidador personal, al que pagaba negro y no ingresaba sus cotizaciones a la seguridad social. De esta forma el fraude era doble, a esta institución pero también ante Hacienda. Como queda bien y porque el manual de la izquierda lo indica, Echenique se dedica ahora a alentar una huelga del personal sanitario, considera que estos profesionales no tienen los derechos laborales que todo trabajador merece, por lo que pide una interrupción en la prestación de su servicio público. Olvida Echenique igual que lo olvidan tantos miembros de Podemos que son precisamente estas políticas de crispación constante que les han abocado al fracaso. El resultado es devastador, seis diputados en el Parlamento Vasco y cero en el Parlamento Gallego, cuando el desastre se repite en diferentes territorios es evidente que hay que cambiar algo. Así lo ha destacado el exdirigente Podemita, Íñigo Errejón, que ha despellejado a su ex amigo y compañero de formación, Pablo Iglesias, insinuando que su rumbo equivocado es la causa del caos. Nada dice Echenique sobre el resultado electoral. Silencio y más silencio ni la más mínima autocrítica. Ni él ni nadie de su partido tomará responsabilidades al respecto, no se producirá ninguna dimisión a modo de disculpa como hizo en su día el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, tras pasar de 57 diputados a 10 y quedar al borde de la desaparición, igual que Podemos en Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!